Decir que el motor es una pieza elemental en un mille es una obviedad, ¿no es cierto? Pero para conocer un poco más cómo se arma y cuáles son las partes fundamentales y cómo es el tratamiento de un impulsor en una categoría tan importante como esta y más en esta etapa, ya cerca del playoff, vamos a dialogar con Patricio Venturino, quien ha tenido bastante tiempo en este receso para trabajar y para ultimar detalles en cada uno de los motores que prepara. ¿Cómo es el laburo básicamente y dónde se focaliza puntualmente en esta etapa, en el receso, donde hay tiempo para ver alguna que otra cosa, para tratar de innovar o probar algo? Buenas tardes, gracias a ustedes por la visita. Sí, son dos semanas en las que se aprovecha para revisar todos los motores que están compitiendo como para hacer un servicio más exhaustivo, que es lo que se hace de viernes a viernes, aprovechar para revisar cositas que por ahí de semana a semana se hace muy difícil y aprovechar para meter todos los motores a la vez, como para que ya arranque la segunda etapa del campeonato con todos los motores revisados de cero. Y bueno, en el caso de los pilotos que pelean en el playoff o que están ahí para ingresar al mismo, en el caso de Esteban, por ejemplo, se armó un segundo motor que ya lo tiene puesto, estamos revisando el motor titular que se usó en las primeras nueve carreras y Néstor, que es el otro que está ahí entreverado a ver si lo podemos meter o no en el playoff, hoy mismo estamos tratando de terminarlo, de banquearlo y ver qué resultados tenemos como para entregárselo ya y que puedan probar en lo que queda de la semana. No debe haber demasiada ciencia a esta altura del partido después de tanta historia que tiene el Millen en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo se hace para tratar de exprimir aún más potencia en cada motor? O si simplemente la importancia no pasa por eso y pasa por otras cosas. ¿Dónde está el punto fundamental para tratar de encontrar el equilibrio? Son varias cositas. Siempre se puede mejorar un poquito más, siempre hay algo para mejorar. Cada vez que uno va al banco de pruebas y lleva algún elemento nuevo o distinto, por ahí se da cuenta de alguna mejora en la gama de potencia o de cosas que por ahí le cayeron mejor a un motor que a otro. Eso es algo que cada vez que vamos a banquear un motor, tratamos de innovar con alguna cosita, como para ir mejorando, no tanto en temporada porque por ahí en temporada uno puede llegar a innovar algo que le cae mal el motor y tiene que volver a desarmarlo para sacárselo y ese tipo de cosas. Sí, de temporada a temporada se hacen innovaciones como para ver qué resultados tenemos y bueno, si no son las deseadas, se vuelve para atrás y si caen, como uno dice, bien en el motor, se dejan. Y después es fundamental que, lo que yo siempre digo a pie, que el motor sea el mejor o no sea el mejor de la categoría, siempre tiene que estar en buenas condiciones, digamos. Un motor no es necesario por ahí que sea a 10 puntos, como uno dice, porque hay motores que uno lo tiene que reconocer, que son mejores en la categoría. Yo escucho algunos motores en la categoría y digo, este motor me encanta cómo anda, lo veo que anda mejor o el sonido que tiene, digamos, son cositas que uno por ahí las tiene que reconocer. Lo importante de uno es que el motor que uno hace siempre esté en las mejores condiciones, como para que el piloto tenga una buena base de trabajo sobre el chasis. ¿Cuál es la metodología de trabajo del motorista campeón? Es decir, ¿qué se hace cuando termina la fecha como base, como trabajo fundamental? En el caso de Esteban, digamos, tenemos la desventaja de la distancia. Él está en Medano, nosotros estamos en Medano, entonces por ahí complica un poquito el hecho de decir, si todos los días quiero, toda la semana le quiero hacer un mantenimiento mínimo, o ellos tienen que traer el motor para acá o yo tengo que ir para Medano, es la verdad. Entonces lo que hacemos es hablar mucho con Esteban cuando termina la fecha, siempre charlamos tres o cuatro palabritas, cómo terminó el motor, qué cosas le notó, donde él le notó algo que no le gustó o que no lo convenció, se saca y se trae, digamos, no se duda, y si el motor terminó funcionando en condiciones normales y todo bien, se deja una fecha más. Más allá de que si te toca la técnica y te toca desarmarlo, obviamente el motor viene después de vuelta a Bahía y se arma de vuelta acá. En el resto del piloto, bueno, también tengo a Gustavo que lo tengo en Bajondo, lo tengo a Cardoso en Algarrobo, digamos, son todos motores que están lejos de Bahía, cualquier cosa que le sucede a algunos motores lo tienen que traer a Bahía, es así. Y después, bueno, los muchachos que sí están acá en Bahía Blanca, por ahí podemos tener la ventaja de que por ahí traer el motor, sacarlo, traerlo, traer el auto es más complicado y uno se va hasta el taller, lo mira, lo revisa, y si es algo simple se hace en el taller y se amerita sacar el motor, bueno, se saca y se trae. Se viene un nuevo playoff y se viene otro nuevo desafío junto a Esteban, que ya manifestó sus serias intenciones de tratar de retener el 1, que no va a ser sencillo, lo logró la temporada pasada y sin lugar a dudas que va a ser difícil, ¿no? Este año. Como el año pasado, como el primero, sin ir más lejos, en el primer campeonato la etapa regular se le dio de una forma magnífica, ganando 6 finales de 12, sacándole casi 100 puntos de diferencia al segundo, y en el playoff lo terminó ganando en la última final de la última fecha, apretando los dientes. Y bueno, el año pasado, si bien la etapa regular no la ganó, porque la ganó Emiliano Ortevez Calla, tuvo un muy buen andar y también terminó ganando el playoff apretando los dientes en la última fecha, como se debe hacer. Yo creo que en condiciones normales va a pasar algo similar. Los 2, 3 o 4 pilotos que lleguen a la última instancia peleando el campeonato van a llegar así. Lo que le sucedió hace 3 años a Claudio fue algo atípico para un playoff, digamos, llegar a la última fecha con 24 puntos de ventaja no es algo natural en la categoría, con la paridad que tenemos hoy. Lo que no quita que pueda pasar el millet es millet y te puede dar cualquier resultado en cualquier momento, pero viendo hoy cómo está la categoría en la paridad que tienen los autos, 10 finales, 8 ganadores, en pista 9, te da la pauta de que el playoff va a ser peleado. Yo creo que va a ser peleado y, como te decía hace un rato, apretando los dientes y hasta el último. ¿Qué porcentaje de responsabilidad se le puede atribuir a un motorista para el rendimiento y el funcionamiento global de un millet? Depende mucho de qué tipo de pista tenemos. Este año yo creo que el motor es un poquito más preponderante que el año pasado. El año pasado el motor, si bien siempre es importante, sabíamos que con la pista que teníamos por ahí se trabajaba para que la potencia no sea la óptima porque costaba mucho transmitirla al piso. Este año la pista merita de trabajar mucho más. Igualmente yo sostengo de que con autos muy similares en rendimiento mecánico, con chasis muy similares, la diferencia la siguen haciendo los pilotos que van arriba y no es casualidad que los pilotos que hayan ganado finales y que los que estén peleando cosas importantes son los que están porque las condiciones las tienen.